Tanto a nivel nacional como en la región de Tarapacá, tres de cada cinco estudiantes de quinto básico presentan obesidad o sobrepeso, lo que equivale al 60% de la población estudiantil que participó en la encuesta de vulnerabilidad realizada por la Junaep en el 2019. Tenemos un trabajo muy importante este año 2020, lo vamos a seguir haciendo, lo estamos haciendo también con los colegios, lo estamos haciendo con distintas iniciativas promocionando quioscos saludables, ferias viespertinas, también algunos proyectos interesantes con distintos municipios aquí en la región, de manera de poder desplegarnos en toda la región y sensibilizando a la comunidad respecto a la importancia que significa vivir sano para poder disminuir hoy día las brechas y estos índices que tenemos en la región. La Junaep ha reforzado las medidas para fomentar la alimentación saludable. Se han estrictamente prohibido los alimentos con sellos, se redujo todos los alimentos y el azúcar añadido en todas las recetas, tenemos aumentos en las frecuencias de frutas y verduras, de productos del mar, pero todos esos esfuerzos, como lo decíamos recién, a veces se opacan porque hay un tema de educación alimentaria desde la familia, en donde las colaciones no son saludables, donde todavía vemos colaciones de snacks salados, como papas fritas, ramitas, como una colación de mañana, todavía vemos en comedor bebidas y jugos de bombillín que no tienen fruta, evidentemente, y no son saludables. Hasta el momento no hay planes de incorporar alimentación vegana o vegetariana en el menú de la Junaep. No hay una minuta diseñada como 100% vegano porque es complejo generar minutas distintas, tenemos minutas con pertinencia de la región, también tenemos un programa para los niños que son celíacos, que es aparte y que se dan productos sin gluten, pero incorporarla como minuta propiamente tal no está, lo que sí tenemos legumbres, tenemos mucha fruta, mucha verdura. La venta de dulces y alimentos con sellos fuera de las escuelas se salió de control. No podemos controlar lo que ocurre fuera del establecimiento y efectivamente es cosa de abrir la reja y los kioscos, tradicionales kioscos, los tradicionales carros que expenden alimentos para los niños están plagados de alimentos que son lo menos saludables, factibles. Entonces, es por esto también hacer un llamado a distintas autoridades, también generar la posibilidad de que a través de ordenanzas la municipalidad restrinja este tipo de expendio de productos. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es contrarrestar el esfuerzo que se está haciendo a nivel del establecimiento, a nivel de Junaep, a nivel del Ministerio de Desarrollo Social y de Salud, de forma de controlar esa ingesta. Yo hice un especial hincapié y un llamado fundamentalmente a las municipalidades para normar lo que pasa fuera de los establecimientos. Las ordenanzas ya existen muchas, digamos, muchas comunas a lo largo del país con ordenanza municipal que restringen, limitan lo que es la venta de alimentos con sellos fuera de los establecimientos y resulta que las dos municipalidades más grandes de acá de la región no cuentan con esas ordenanzas y de hecho han sido, digamos, rechazadas por parte, digamos, en este caso de las autoridades competentes. El consumo de bebidas gaseosas, snacks salados o dulces con sellos, sumado al sedentarismo que implica pasar horas frente al televisor, al celular o a los videojuegos, hacen que los niños entre 6 y 12 años sean más propensos a sufrir de sobrepeso u obesidad. El consumo de bebidas gaseosas.